Música Ninguna historia es mi inventar Para estar aquí, aquí a tu lado Y no te das cuenta que Yo no encuentro ya que hacer Sé que piensas que no he sido sincero Sé que piensas que ya no tengo remedio Pero quien me iba a decir Que sin ti no sé vivir Y ahora que no estás aquí Me doy cuenta cuanta falta me haces Si de mañana te pido un perdón de la única forma que sé Abriendo las puertas de mi corazón Para cuando decidas volver Porque nunca habrá nadie que pueda llenar el vacío que dejaste en mí Has cambiado mi vida, me has hecho crecer Desde que no soy el mismo de ayer Y es un siglo sin mí